Bueno, el reporte que nosotros tenemos desde muy temprano es que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado intervinieron en auxilio de trabajadores de la empresa que construye tres de los tramos en la avenida Gómez Morín. Bien, desde el fin de semana pasado nosotros visualizamos que los plantones habían bajado su presencia de personas. De hecho, en alguno de ellos ya no había más de tres o cuatro personas. La empresa decidió regresar a los trabajos el día de hoy. Cuando estaban así dispuestos a continuar con la obra, se presentaron otras personas que no estaban en ese momento ahí y resistiendo la ejecución de la obra, atravesándose a las máquinas que están abriendo el camino para la construcción y la autoridad actuó una vez que no solo no atendieron el llamado de permitir la continuidad de esta obra, sino además oponer una evidente resistencia. Entre las personas que llegaron a aprontarse ahí al operativo está Adriana Fuentes, está el presidente del PRI municipal de Apido Cano y los guardias de Adriana Fuentes, que también participaron en la resistencia de esta obra, junto con otras personas. Fueron retirados, detenidos y están siendo ahora puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se les ha abierto una investigación por la comisión de varios de los delitos, varios delitos que hoy se han llevado a cabo en esta acción. Y el Ministerio Público está realizando las diligencias, las actuaciones que conforme a la ley deben realizarse frente a una detención como la que hoy se suscitó. Nosotros no estamos viendo ni campañas, ni candidatos, ni apellidos, ni personas. Lo que estamos haciendo es aplicar la ley, que es una, vale para todos. Nadie puede, en nombre de ningún tipo de actividad, cometer ningún delito. Y menos provocar a la autoridad. Y menos hacerlo con uso de violencia. En el caso particular de esta mañana, algo que a mí me preocupa mucho es la utilización de guardias que son adscritos por la misma Secretaría de Seguridad Pública para la seguridad de las personas, en un convenio que tenemos con empresarios, que sean utilizados para este tipo de actividades, para la comisión de ilícitos. Esto no debe ser así. Hemos ofrecido una y otra vez diálogo con todos los manifestantes. Nuestra representante del gobierno estatal en Ciudad Juárez, Alejandra de la Vega, ha iniciado, ha llevado a cabo muchas reuniones con distintos grupos, con comerciantes. Les hemos explicado el desarrollo de las obras, todo. Sin embargo, se ha cruzado todo esto con un tiempo eminentemente político-electoral. Y a mí me parece que en nombre de ningún tipo de estrategia electoral se puede permitir que se violente la ley o, lo que es más, que se generen actos de provocación o resistencia con uso de elementos de seguridad. Eso es muy, muy delicado. Y, por supuesto, que se van a cumplir los trámites legales que se tienen que cumplir. Buscamos solucionar los problemas y buscamos generar los espacios de comunicación, de diálogo, de interlocución, pero no a costa de la ciudad y del interés de miles y miles de juarenses que se van a beneficiar de esas obras, particularmente del transporte público. Es muy grotesco, por no decir también paradójico, que quienes no usan el transporte público son quienes se manifiestan en contra de estas obras. Y los decenas de miles de juarenses que sí lo usan, pues no se manifiestan en contra, sino más bien están de acuerdo. ¡Gracias!